Música Yo me quedo compadre Yo me quedo compadre Así que mira que bonito que ya se formó el verde Yo me quedo compadre Por aquí, por aquí, por aquí Yo me quedo compadre Hace rato te lo dije tan presente Yo me quedo compadre Ok, ok, gozando Yo me quedo compadre Eso es hermoso Yo me quedo compadre Yo me quedo compadre Yo me quedo compadre Yo me quedo compadre Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Repitan el coro que no me puche Repitan el coro, canten otra vez Y la palmaíta que dije La fiesta es que bailes con mi mente A ver con quién se quedan ustedes No quíteme el coro que sí se puede La gente que está por aquí, ¿qué dice? Así que mira que eso tiene su mantise Ok, ok Ok, ok Alegría, mi gente Dice Escúchenme bien ustedes Que sé que están escuchando Yo no sé por ahí abajo Como es que me están notando Aquí les estoy regalando Esta prosa tan bonita Yo sé que me están mirando Yo soy el hijo de cita Esta rumba bonita Que está cantando Fabré Un negro que tiene yunfa Un negro que tiene che Mi gente cuando llegué Y mi mente no se fragua Pues yo me llené de orgullo Como ustedes Cuando conversé en la guagua Conversamos en la guagua Y todo el mundo está mirando Mi saludo paca chao El hombre está celebrando Y bronco me estoy quemando Porque yo no calenté Pero aquí de todas formas La gente sigue a Fabré Y todo el mundo con el che Con ritmo y con melodía Que me levanten la mano Donde está la gente mía Y dicen que Hasta afuera se votó Hasta afuera se votó La rumba bonita ya se formó Hasta afuera se votó Digo que sí, que dijo que no Hasta afuera se votó Así que mira como dice mi gente Hasta afuera se votó Esto tan rico Mente el ambiente Hasta afuera se votó Y todo el mundo Prejorando como yo Hasta afuera se votó Ok, 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 ok Ay mamá No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora, no, 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 no Ay